Estamos con el profesor de básquet. ¿Cómo se llama usted, profesor? Soy el profesor Jorge Ramírez. ¿Soltero o casado? ¿Separado? ¿Viudo? ¿Separado? ¿Y por qué se le fue la mujer? No, no se me ha ido. Lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Separado? ¿Cómo que no se le ha ido? ¿Cómo que se le ha ido? ¿Cómo que se le ha ido? ¿Separado y no se le ha ido? ¿Cómo? Discutimos y nos separamos ya. Tenemos mucho tiempo. ¿Qué tiempo se le ha ido separado? Como unos ocho años. ¿Qué va a ser? ¿Ya tenés o botado a cerrar? ¿Ya tenés o botado a cerrar? ¿Se parado? Ya lo dejaron botado hace rato. Ya se parado. O sea, lo está separado. Tengo tres o cuatro meses. Aquí la abogada que está desocupada. La abogada. ¿Qué dice? Ya tiene abogada, tiene ocho años. Eso ya tiene cartelaraña. Tiene ocho años. Esto ya está con el araña. Esto ya está con el araña. Tiene ocho años. Yo pensé que tenía tres meses, cuatro meses. Ya no sé, ya está botado a cerrar. Ya, pues ya te botaron. ¿Y por qué pasó? Ya se hagan casos perdidos. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se paramos? Pero ¿por qué? Yo había en Estados Unidos y estaba acá en Ecuador. Y ahí, doctor. Ven acá. Ven acá. Denme una opinión, doctor. Ven acá para acá. Mi pana tiene ocho años separados de la mujer. ¿Tú crees que ellas pueden volver a los ocho años? Es jodido, ¿no? Es jodido, ¿no? Es jodido. Es jodido, poñá. Es jodido. No, no, es que no hay vuelta atrás. Siéntese ahí, pues. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Y por qué, poñá? Porque yo tomé otra, una decisión, tuve otra, otra, otra chica en Estados Unidos y ya cuando regrese de acá se terminó la relación. ¿Y la chica que está en los Estados Unidos sigue con usted o no sigue con usted? No, se fue a Australia. ¿Ah? La dejé en Australia. Se fue a usted. Usted lo deja a la mujer. ¿Qué pasa? Abogado, lo deja a la mujer. Parece que el Capatón tiene un buen 4x4. Anda a pato usted. Es que la mujer le gusta la gasolina y un buen 4x4 es lo que busca la mujer. Si no hagas jodida o no, y tú a ti te fue 4x4 para pasear o olvídese. Está jodido, po. Hasta llantas pantaneras tengo. Pero ahí está, ahí está, calmita, calmita, ¿no? Ahí está calmita, una mujer guapa, sola, que está esperando un príncipe azul, no negro. Príncipe azul. Príncipe blanco. ¿Por qué no metes ficha ahí? Ella es mi amiga. Pero como amiga se comienza, po. No, ella es mi amiga, la respeto mucho. Pero, a ver, yo no estoy diciendo que no es su amiga, que no la respeta. Meta ficha, ¿sabes? Yo le voy a enseñar. Mira, primero, usted tiene que todos los días darle una manzanita. ¿Cómo? ¿Cómo? Una pera, una cosita. ¿Cómo? Tégalo un dulce. Váyanse ahí por ahí. Tégalo un dulcecito, una uvita, una uvita, cualquier momento como aquí. Calmita está escuchando. Chuleta. Chuleta. Pero usted no trae nada. ¿Cómo que? Yo le recomiendo una docena de corvinas que no son caras en playas Villamil. Que le traigo una docena de corvinas. ¿Cuánto ganas? Una, dos libras de camarón. Todo eso es barato. Bien. Entonces ahí la va a alimentar bien, lo va a atender muy bien y lo va a amar. Y la mamá le va a decir que es bueno. Claro, porque qué bueno. Jorge Ramírez. Le va a decir que es bueno que es don Jorge. No, no, y se está quedando en la persis. Es que se olvida que el gusto entra por la boca. Nada. El gusto también entra por la boca. Nada. No solo por los ojos, entra por la boca. Vea, vea cómo te está mandando. Te está diciendo que escuche. Escuche, te está diciendo. Ay Dios. ¿Ah? Me estaba metiendo compromiso. Vea cómo te está diciendo. Escuche. Y le pegó. Le pegó y le dice. Escucha. Claro.